Música Mejorar la eficacia de las entidades del estado es una de las prioridades de este gobierno y para esto se implementó la metodología ARCO, un programa que promueve el desarrollo económico del país y que ayuda a mejorar la funcionalidad empresarial. También otros al interior del gobierno y el ARCO es un ejemplo de efectivamente esfuerzo del gobierno nacional. Programa que tiene como meta mejorar tres pilares de estas entidades, ciencia, tecnología e innovación. La Nación Nacional y Presidencia de la República han venido avanzando en cómo ir resolviendo estos temas de duplicidades, de focalización, de atomización de recursos. Metodología que permite que las empresas estatales y privadas, con el apoyo del estado, hagan un mejor uso de los recursos para cumplir con las necesidades de sus usuarios. El año pasado, gracias a esa articulación, logramos llegar a 29.500 empresas y que para este año vamos a llegar a 60.020 empresas. El Departamento Nacional de Planeación ha destinado más de 3 billones de pesos para ciencia y tecnología y 1.2 billones de pesos para que las empresas innoven y mejoren su capacidad de gestión en todo el país. Nicolás Amaya, Noticias RPTV.